Bueno, hoy vamos a hacer unos full highlights. Lo primero que hacemos es dividimos la cabeza en diferentes secciones para que sea más fácil para nosotros poner todo el papel aluminio. Comenzamos en la parte inferior de la nuca. A mí me gusta siempre trabajar un lado y después trabajar el otro. Entonces vamos a empezar cogiendo delgadas líneas de cabello y vamos a dividir una, va a ser completa y la otra va a ser en zig zag. Una línea va a ser totalmente completa y la otra va a ser en zig zag y así sucesivamente. Mi clienta traía 4 centímetros de raíz. Ella tiene una base de aproximadamente 4, pero ella tiene 50% de canas y ella traía un trabajo que yo le hice anteriormente más o menos de 10 meses atrás, o sea, tenía más o menos 10 centímetros de raíz. Yo le apliqué en la de raíz a los medios le apliqué una base 6, 6 raya 0 con 20 volúmenes para que le coja la cana y para oscurecerle un poco la de pronto el rubio que traía anteriormente, aunque no lo pasé hasta las puntas. Solamente lo peiné porque ella quiere pues tener su cabello rubio y la base más oscurita hace que le cubra la cana y que se vea la base de los highlights más oscura. Se va a ver más bonito. Pues es la técnica que usé en ella. Entonces bueno, seguimos haciendo lo mismo al otro lado, una línea completa y una línea en zig zag, una línea completa y una línea en zig zag. Ella quiere muchos highlights, entonces esto también me ayuda a que el papel no se me corra, a que coja mucho cabello, que se vea bien rubia. Una vez que terminemos de montar el cabello en la parte de atrás, comenzamos con los lados. Bueno yo el decolorante lo mezclé con agua de 10 volúmenes porque las puntas están un poquito sensibles y ella no tiene la base tan oscura que no me pueda subir, entonces lo puse con 10 volúmenes, así yo puedo hacer todo el trabajo y no estar preocupada de que la primera parte que hice se me va a dañar. De todas maneras siempre hay que estar pendiente del cabello, siempre. Aproximadamente cada 15 o 20 minutos yo tengo que estar pendiente. Una vez que alcancemos la altura de color que queremos, entonces retiramos todos los papeles de aluminio, aplicamos un toner y después pagamos y ya tenemos nuestro resultado final.